Hola, Hola, ¿qué tal? Hermanos, hermanas, bienvenidos a este su programa Yo Soy el Camino. Mi nombre es Verónica Romero y el día de hoy tengo el gusto de estar acompañada por el Padre Jesús Leonardo Rebollo y por el Padre Pablo Santos Coy. Gracias, Verónica, con mucho gusto. El día de hoy vamos a tratar un tema que es un tema muy cotidiano, que es la señal de la cruz. Pero vamos a ver el valor tan grande que tiene hacer la señal de la cruz, que a veces lo hacemos así como las carreras y sin poner mucha atención. Y pues pediremos hoy al Espíritu Santo que nos ayude a darnos inspiraciones para que profundicemos, intimemos más con las verdades de fe que pronunciamos a través de ese gesto de la señal de la cruz. El Espíritu Santo nos iluminará para que vivamos mejor este gesto y que nos ayude a amar más y servir más a nuestro Señor a través de cualquier oración como esta tan sencilla. Oh Señor, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido con mucha necesidad. Paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar. Temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. La señal de la cruz que tiene un gran valor. Y hoy vamos a aprender un poquito más cómo vivir este gesto en nuestro interior también. Y el Padre Pablo nos va a ayudar a saber cuál es la diferencia entre signarse, santiguarse y persignarse. Ayúdenos Padre Pablo. Sí, claro que sí. El signarse es cuando hacemos con el pulgar, ¿verdad? Con la mano, pues la señal de la cruz la hacemos en lo que es aquí en la frente, lo que es aquí en la boca, en los labios y también en el pecho. Entonces ese es el signarse. Ese lo vemos, por ejemplo, cuando el sacerdote, el diácono va a proclamar el Evangelio. Entonces ahí en ese momento también se signa junto con el pueblo de Dios. Entonces es un signarse, ¿verdad? Porque hacemos la señal de la cruz, ¿verdad? Pero en los diferentes, ¿verdad? Lo que es la señal en los pensamientos, en la boca, ¿verdad? También las palabras y lo que es el corazón. Pero bueno, ahorita veremos más a fondo lo que es. Pero ese es el signarse, el santiguarse. Pues es lo que hacemos mejor más común cuando iniciamos, ¿verdad? Haciendo una cruz grande, ¿verdad? Que la trazamos. Ese es el santiguarse. Que a veces, por ejemplo, también a los pequeños, también les están santiguando también. ¿Verdad? Que dicen persínate o dicen así, ¿verdad? Pero eso en realidad es santiguarse. Entonces ese es el santiguarnos, ¿verdad? Esa señal grande de la cruz. Y pues por último está el persignarse. El persignarse es cuando, incluso muchos pues reconocemos, ¿no? También esta oración cuando hacemos pues esta señal, ¿verdad? De la cruz con la mano. Y entonces también por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Y juntamos, ¿verdad? También el santiguarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es persignarse. Y entonces sería la diferencia, ¿verdad? Santiguarse, signarse y persignarse. Que pues lo hacemos a lo mejor muy cotidianamente y no nos hemos dado cuenta o pensamos que es lo mismo. Pero pues es este signo también muy, muy grande, muy importante y que es bueno, ¿verdad? Saberlo. Porque a veces dicen uno, yo le llamo santiguarse o yo le llamo persignarse o a mí me lo enseñaron de esta manera. Pero para que sepamos pues cómo debe de llamarse, ¿no? El nombre correcto que a lo mejor ya lo sabemos, pero es bueno, ¿verdad? Saber. O sea, signarse más santiguarse es persignarse. Persignarse, así es. Y bueno, la señal de la cruz, Padre Jesús Leonardo, es una revelación que se nos da ahí, ¿no? Los misterios de la fe están contenidos ahí en el símbolo de la cruz, ¿no? Sí, la cruz tiene esta maravilla de que no es un signo nada más en donde yo volteo y ver una parte así vertical, sino también horizontal. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar nuestra oración, recordamos el momento en que Jesús murió en la cruz. Y al estar frente a la cruz, sabemos que Jesús está con los brazos extendidos. Y estos brazos extendidos nos llevan a que lo que nosotros estamos dialogando con el Padre, porque es lo que nos da de ejemplo Jesús en la cruz, de que le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu, tengo sed. Todas las siete palabras están dirigidas tanto a Dios como también a la Santísima Virgen. Y tengo sed también, es hablar también con los demás. Pero esos brazos extendidos nos hacen el que, si yo estoy comunicándome con Dios, también me invitan a que me comunique con los demás. Y es lo que hace que Jesús abre sus brazos. O sea, estoy hablando con el Padre, eso no es una oración cerrada en donde yo voy a estar solamente hablando con mi Dios. No me molestes, porque ahorita estoy muy ocupado, cuando más bien estoy con mi Señor y voy hacia mi Señor, que me está hablando también en los demás. Entonces, en eso significa el que nosotros podamos hacer esa señal. Y nos protege también, nos protege porque nosotros sabemos que ahí es donde Jesús vence al demonio, vence la maldad. Que muchas veces se nos vienen malos pensamientos o cosas que, miradas o lo que de pronto se nos atraviesa en la mente. Entonces, ya quedamos protegidos al hacer la señal de la cruz. Qué bonito lo que dice Padre, porque ya no se nos va a olvidar, es muy gráfico lo que está diciendo. Esa comunicación que hay vertical en ese madero que está así paradito, también tiene que ser horizontal, ¿verdad? O sea, la comunicación con Dios no termina en Dios y mi persona, es extendiéndose hacia los demás. Que nunca se nos olvide a la hora de persignarnos esto, ¿no? Es hacia Dios y hacia los demás, hacia los hermanos. Y bueno, todo el símbolo de la cruz es un misterio de fe, ¿no? Donde se nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos puede compartir Padre Pablo? Sí, pues dentro de la Trinidad, que es precisamente, pues este gesto, este signo, pues es precisamente un gesto trinitario. Porque está implicado el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos como el Padre, que es aquel, ¿verdad? Que ya lo decían, pues a quien se levanta la mirada, la vista. Entonces se nombra, ¿verdad? Las tres personas. Cuando decimos, iniciamos la misa, pues se inicia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así, entonces cada vez que inicia la Eucaristía, pues fíjense, y nos estamos antiguando también. Es decir, estamos haciendo presente la Trinidad misma, la estamos invocando. Entonces, eso tan grande que es, pues mencionar a Dios y las tres divinas personas para que se hagan presente en ese momento. Para que nos ayuden también cuando vamos a salir a algún lado, cuando vamos a hacer alguna actividad. Entonces, ese invocar la presencia de Dios, invocar también, pues la Trinidad, es llamarlo, ¿verdad? Por su nombre Dios, uno y trino. Entonces, es un misterio tan grande de fe. También recordemos que dentro de los misterios de fe, pues la Santísima Trinidad es uno primero y de los principales también. Un Dios en tres personas, como lo decimos también en el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Es decir, pues lo estamos reconociendo como nuestro Creador, como aquel que ha hecho todas las cosas, aquel que nos da ese amor tan grande, ese nuevo día, esa nueva oportunidad. Y estamos, pues también santificando, ¿verdad? Ese momento cuando invocamos al Hijo, pues recordamos también aquel que nos ha salvado, que ha dado su sangre, su vida por cada uno de nosotros y que nos ha redimido. Entonces, también al hacer ese gesto, pues estamos recordando con ese amor, el venerar, ¿verdad? El cómo recordar que murió en esa cruz, ese signo tan grande y tan fuerte de ese signo de amor que tuvo por nosotros. Entonces, por eso también, pues se traza el signo, ¿verdad? De la cruz o cruces, ¿verdad? Cuando es persignarse. Y es precisamente por eso que es en forma de cruz que se hace. No es porque no hubiera otra forma, otra manera, sino porque es la cruz de Cristo, la cruz que nos salva, aquel que usó como instrumento de salvación. Y el Espíritu Santo, claro, también que está presente, que es el que nos mueve, el que nos impulsa también a invocar a Dios, a poder orar, a poder hacerlo presente. Y aquel que nos inflama también con ese amor, con ese fuego del divino amor, con el cual, pues podemos invocar la Santísima Trinidad. Y nos llena, pues de mucha alegría, mucha paz. Y que nos pone también esa piedad de nuestro corazón. Fíjense cómo de todas las oraciones, incluso todo lo que aprendemos, lo primerito, pues es eso, ¿verdad? El signarse, santiguarse, persignarse, eso es lo primerito que nos enseñan y lo primero que deberíamos tener bien presente, ¿verdad? Y fíjense cómo cuando nos enseñan de pequeñitos, lo hacemos muy bien, ¿verdad? Y nos preocupamos para que nos salga bien hecho, bien, pero nos pasa el tiempo y de repente ya como que hacemos un garabata así rápido. O ya lo hacemos inconsciente, ya de manera mecánica, ya sin pensar lo que estamos haciendo. Pues es toda una declaración de fe que se hace a través de este gesto, que es sencillo, pero muy profundo, ¿verdad, Padre Jesús Leonardo? Sí, es muy profundo porque vemos en los partidos de fútbol o en alguien que va a salir de viaje, o en cómo la gente se persina cuando, por ejemplo, hace su primera venta en la de que llega alguien y compra. Entonces dicen, pues es Diosito porque Él me está cuidando. Y esa feta tan grande, Dios nuestro Señor quiere que pues no nada más se quede ahí en el signo, sino que Él busca ya una entrada de decir, mira, por mí tienes estas bendiciones, se abre un mundo a las bendiciones de tener su presencia. Y Dios nuestro Señor también lo que quiere en ese momento cuando yo me voy a persinar, pues es decir, ah, pues para que me vaya bien, pero no olvidemos que el nombre de Dios, o sea, Él todo honor y toda gloria, más bien es cambiar, ahora sí, voltear el papel y decir, es que todo es para gloria tuya, es porque tú te estás acordando, porque tú estás aquí y entonces Jesús viene y te toca en tu corazón y te quiere que tú lo oigas, que lo traigas en todo el día, no nada más en ese momentito que te persinaste. Claro, y no sólo como un acto de conveniencia, ¿no? O sea, porque quiero ganar algo con esa señal que estoy haciendo, sino es demostrar mi fe, ¿no? Mi fe que no nomás es Dios me da a mí, sino yo también le doy gloria a Dios, como dice Padre. Ay, pues qué bonito, qué bonito, y son más invitaciones que les vamos a hacer a los que nos están viendo el día de hoy a través del signo de la cruz, pero vamos a pasar a una cápsula de la caravana por la paz, por lo pronto. Soy del grupo de antorchistas de jóvenes, de Atenguillo. Mi motivación por ser antorchista fue encontrarme más con Dios, motivarme a ser más feliz. Una de las razones por las cuales yo me animé a meterme al grupo de antorchistas fue porque miraba que los jóvenes eran felices cada que cargaban la antorcha. Esa luz que llevamos es una gran motivación, se necesita mucha voluntad de fuerza para poder cargarla. Cada día nos pasaban la antorcha. Nosotros teníamos que sonreírle, que correr, trotar y demostrarle a las personas que no es fácil cargar una antorcha, que llevamos la luz de Dios hacia nuestra iglesia. Yo encuentro la paz hablando con mi familia, diciéndole mis problemas, demostrándoles que les tengo esa confianza para poder hablar con ellos. Sé que para un joven es muy difícil demostrar las cosas a las personas, pero hablando creo que todas las personas nos podemos entender y es mejor sacar todo lo malo que llevas. Gracias por ver el video. Estamos aquí de vuelta en este subprograma Yo Soy el Camino y estamos viendo el valor del signo de la cruz. Ese signo que fue el lugar privilegiado para traernos la salvación y la redención. De verdad, la cruz tiene unos significados tan profundos y tan grandes que no podemos tomarnos a la ligera el hacer el signo de la cruz. Y el Padre Pablo nos decía que a veces andamos carrereados y que de repente lo hacemos como sin mucho interiorizar en que estamos declarando a través de ese gesto. Y en este programa vamos a seguir adentrándonos en esos misterios de fe. Padre Jesús Leonardo, a ver, platíquenos un poco de cuando pensamos en la Trinidad, qué es lo que tenemos que traer a nuestro corazón. Cuando pensamos en la Trinidad, debemos primero hacer una disposición de abrir nuestro corazón. O sea, es Jesús que siempre toca nuestro corazón y cuando lo abrimos, entonces en ese momento, si nos diéramos cuenta que entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el hecho de nombrarlos, ahí están. Es como cuando alguien llama a cualquier persona, hay fulanito, pues viene fulanito, me llamaste, ¿para qué me necesitaste? En este caso es Dios mismo el que entra en tu corazón. Entonces, el que lo hagamos de una manera indiferente, Él mismo nos da un consejo. Precisamente viene el Espíritu Santo y te ilumina. Mira, no estás llamando a cualquiera. Al que estás llamando es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y por eso te estás persinando. Entonces, es tan grande, se ve tan sencillo, ¿no? Ya he visto así, ¿no? Pues, ¿qué tan sencillo es lo que Dios nos da para que lo invoquemos con la señal de la cruz? Pero ahora, lo que está pasando en ese momento, de que se abren las puertas de nuestro corazón, entra una luz, como dice, vendremos a Él y allí habitaremos. Porque entra Dios y cambian hasta nuestra manera de pensar o que si yo pensaba o me iba a enojar con fulanito, se acabó eso porque ya Dios va llevando nuestro corazón. Si es que tenemos esa disponibilidad y lo hacemos consciente, ¿verdad? Y no lo hacemos a la ahí se va. Por eso la importancia de este programa, para que si ya lo hemos hecho, porque seguro a todos nos ha pasado en más de alguna ocasión, que le perdemos como ese sabor de encuentro con Jesús, de invocar a la Trinidad, de abrirme a la disposición del amor de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que quiere Dios para mi vida, ¿no? Si nos cerramos a través de esa indiferencia y de ese hacerlo a la ahí se va, pues nos perdemos de mucho, ¿no? La Trinidad es un gran misterio, Padre Pablo. ¿Nos puede ayudar a descifrarlo un poquito para que cuando hagamos el símbolo de la cruz, pues traigamos esas ideas, esas certezas, esos misterios de fe a nuestra mente y a nuestro corazón? Sí, pues cuando traemos a la mente, ¿verdad? Ese signo tan grande. Fíjense cómo hay otros signos que a veces usamos en la vida cotidiana, que si pertenecemos a algún grupo, que si somos de tal movimiento, en fin, ¿verdad? Muchas cosas que traemos a veces como signos visibles. Pines, banderas, logotipos. Cosas que identificamos rápidamente o que nos llevan a la mente, ¿verdad? Un signo también de pertenencia, ¿no? Decir, pues yo pertenezco a tal grupo, a esto, ¿verdad? Bueno, pues y cómo lo tratamos a veces con mucho respeto, a veces que lo portamos, ¿no? Con ese entusiasmo, con esa alegría. Entonces, pues imagínense cuánto más este signo tan grande, que como bien lo decías, pues representa y significa, ¿verdad? También está nuestra salvación. Tú no recuerdas ese signo tan grande, es volver otra vez en ese momento en el cual Jesús está ahí en el Calvario dando la vida por amor a ti y por todos, por cada uno de nosotros. Y cómo el Padre Celestial, pues está también en ese momento con ese amor tan grande que permite y deja, ¿verdad?, que maten a su hijo para dar vida al mundo, ¿verdad? Cuando, pues bien pudiera haber dicho, no, pues no, ¿verdad? No va a dar la vida por ustedes o no lo merecen, etcétera. Pero fíjense cómo sí lo da. Entonces, pues ese misterio tan grande de la Santísima Trinidad que está aquí en este signo, algo tan sencillo, pero tan profundo, como el Padre Celestial, pues que a lo mejor, pues pensamos a lo mejor en el Padre Celestial en el Padre Nuestro o cuando, pues recordamos, ah, sí, la Santísima Trinidad, pero también tenerlo presente al Padre Celestial en ese momento, tener presente al Hijo, tener presente al Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan fuerte y tan profundo el hacer este signo de la cruz, de la asignarse, persignarse, y fíjense cómo también es parte de esa bendición de Dios, ¿verdad? Porque la bendición, recordemos que no solamente es algo, pues que viene de Dios, ¿verdad? Principalmente viene de Dios, pero también es como un reconocerle a Dios. Entonces, estamos reconociendo también a la Santísima Trinidad, tanto su obra creadora, su obra redentora, Espíritu Santo, que le pedimos también que nos santifique en ese momento, que venga y se haga presente para poder también, pues, hacer oración, lo que vayamos a hacer o simplemente, pues, que vamos a salir de camino, que lo que vayamos a hacer, también es santiguarse, persignarse, pues es también traer presente a Dios en ese momento y realmente se hace presente, ¿verdad? Es una forma también de invocar a la Trinidad, de decirle, pues, vente y también decirle, pues, hoy todo tuyo, ¿verdad? Te pertenezco totalmente, entonces, pues, te entrego todo lo que soy y tengo. También es otra manera, ¿verdad?, de decirle a la Trinidad, pues, que queremos quedar inmersos en la Trinidad y que venga con nosotros. Entonces, todo eso, pues, lo hacemos, ese significado, ¿verdad?, también que tiene profundo y que lo hacemos tan sencillo y a veces, pues, tan a la carrera, ¿verdad?, como decías, o a veces de manera supersticiosa, ¿verdad? Hemos visto a veces mucha gente que dice, es que tengo que hacer, ¿verdad? O que si no pones tal cosa, en fin, ¿verdad?, muchas cosas que a veces lo agarramos. Contrario a la fe, totalmente. Contrario a la fe. Entonces, que a veces lo agarramos como para que, este, no me vaya a ir mal, pero, este, no estamos pensando en que estamos confiando a la Trinidad, pues, su providencia y confiando en que, pues, que se haga su voluntad. Al contrario, diciendo, pues, es como un signo mágico, ¿no?, como alguna cosa que, pues, este... Como un amuleto, ¿no?, también pudiera ser. También que varios lo hacen, ¿verdad?, aunque no estén en ese momento ni trayendo a la mente ni al corazón la Trinidad, pero a lo mejor, este, alguna cosa, ¿verdad?, o que para que no me vayan a hacer el mal de ojo, que no me vayan a hacer esto, que no me pase tal cosa, entonces, es la señal de la cruz. Entonces, y así, ¿verdad?, algunos hasta a veces agarran algún signo, o alguna cosa que una herradura, algo contrario, pues, totalmente a lo que están haciendo, ¿verdad?, y que, pues, no tiene nada que ver. Pues, este misterio de fe es el que nos revela que Jesucristo triunfó y nos abrió las puertas del cielo, ¿no? Con este triunfo, pues, muere el hombre al pecado, ¿no?, y entra a la salvación. ¿Qué nos puede decir Padre Jesús Leonardo para que podamos entender, ¿no?, este triunfo que hubo en la cruz? El triunfo que hubo en la cruz está precisamente grabado en el, dentro del mismo corazón de Jesús, está esa lanza que llega en el momento de la crucifixión, nos abre las puertas a los sacramentos, y nosotros que muchas veces queremos, ahora sí que vivió nuestro viacruz, hizo nuestra cruz aparte de la de él, vean cómo nos angustiamos, nos estamos nerviosos, y cuando entramos en este misterio de nuestra redención, o sea, hay que dejarse salvar, hay que dejar que él entre, ahí donde precisamente están, vamos a decir, están produciendo nuestras ideas, nuestras inquietudes, las cosas que nos, proyectos que decimos, pues yo ahorita voy a hacer esto después, cuando en realidad el pasado, pues ya la misericordia de Dios, el presente, el porvenir, pero ahorita es el amor, el amor entrar en lo profundo del corazón de Jesús, y que se esté dando en ti, o sea, es una realidad, porque a ver, como dice el Padre, a lo mejor lo ve uno como algo mágico, o lo hacemos como un garabato, o para que me vaya bien, pero por qué no nos detenemos en ese pedacito, y déjaselo a Dios, y vas a ver que Dios es el que te está salvando ahorita, o sea, no es un cuento de historia, o una narración, o algo que ya pasó, se está dando en ti este misterio de la salvación, o sea, vivir así cuando nos persinamos, pues es una maravilla, porque muchas veces, yo me acuerdo hace unos años, que decía una persona, ¿por qué se persina así Padre? Ay, de veras, pues no se persina así rápido, despacito, o sea, no hay prisa, y sí, pues eso es lo que nos hace falta tranquilizarnos, meternos a este gran misterio de poder entrar al corazón de Jesús. Sí, me encantó esto que nos dice Padre, de que vivimos nuestras cruces, y a veces las queremos vivir como solos, aparte de la cruz de Jesús, y la cruz de Jesús nos viene a decir que pues Él siempre está con nosotros, que no estamos solos, ni tenemos que vivir esa cruz aparte, que la cruz que nos toque vivir en nuestra vida, siempre tenemos que unirla a todos los méritos de la cruz de Jesucristo, y entonces es otro mundo, otro significado, otra realidad, es todo un milagro de amor que sucede ahí, y que a veces lo podemos desperdiciar. Gracias Padre Jesús Leonardo por recordarnos esto, porque todos tenemos nuestras crucecitas, no hay corazón vacío, y en este pasar por la vida, tenemos que hacer esa unión de nuestra cruz, con la cruz de Jesús, porque sólo así lograremos ver el valor redentor que hay detrás de todo esto. Padre Pablo, ¿qué nos puede decir sobre esto, de unir nuestra cruz a la cruz de Jesús? Sí, pues que no es solamente decir, bueno, es el signo de Jesús que murió en la cruz, sino también nosotros, ¿verdad?, que estamos implicados, como lo decía el Padre Leonardo, que estamos inmersos también en la cruz de Cristo, junto a Él, y que estamos unidos, entonces, pues ese unir también a los demás, que no solamente sea algo egoísta entre Dios y nosotros, sino también unir a todos, ¿verdad?, también a ese signo, y cada vez que lo hagamos también traer a la mente y al corazón a todos los demás. Y la redención, ¿no?, el valor salvífico de la redención, que es por todos, en esa comunión de los santos. Pues, con estas ideas interesantes, y con estos datos tan bonitos, nos vamos a ver una cápsula de La Caravana por la Paz. La Caravana por la Paz ¿Qué tal? Mi nombre es Jenny Lorena Guadarrama Noguerón. Esta es la iglesia de la Epifanía del Señor de Coatlán del Río, y estamos en la cabecera municipal. Mi testimonio es de que soy catequista, y hace tres años, un niño, en cuanto a los rosarios que se le hacen en el mes de junio, al Sagrado Corazón de Jesús, se ganó un cuadro de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Este octubre del 2022, ese niño tuvo un accidente, en el cual el niño quedó en coma. Su mamá le ofreció al Sagrado Corazón de Jesús, una promesa para que el niño se salvara, se sanara. El niño se sanó. En dos días fue desentubado, el niño reaccionó muy bien, los doctores no lo podían creer, y este es un milagro del Sagrado Corazón de Jesús. Y en este junio se le cumplirá su promesa, que es hacerle una fiesta en su día. Estamos viendo el valor de la señal de la cruz, aquí en su programa Yo Soy el Camino. Y el día de hoy estamos aprendiendo muchas cosas. Ya el Padre Pablo nos aclaró que es signarse, que es santiguarse y que es persignarse, para que entendamos la diferencia. Y también hemos visto que aunque es algo sencillo, al mismo tiempo es algo profundo, es una declaración de fe, que nos habla de la Trinidad, que nos habla del amor, que nos habla de ese lugar donde fue el triunfo contra el pecado, donde se logró nuestra salvación. Y ahorita queremos hablar sobre, esta es una manifestación externa de una fe que se debe de vivir en el interior. ¿Cómo debe ser nuestra fe, Padre Jesús Leonardo, para que luego este signo, este gesto, sea solo una manifestación de lo que hay ahí adentro? Sí, pues veo, por ejemplo, que en el Catecismo de la Iglesia está dividido precisamente en lo que es nuestra fe, todo un apartado, y luego cómo celebramos esa fe, cómo la vivimos y cómo la hacemos oración. Entonces, en esos apartados, se mete uno a lo que uno cree, que es esa fe que se va a manifestar en las obras, cómo lo vivimos, cómo lo celebramos, y cuál es nuestra oración. Entonces, ese es el caminito de la fe. La fe no se puede quedar estancada como un agua que se queda ahí, que no camina, sino la fe empieza a tener su rumbo dentro de esa fe. Entonces, tiene que vivir, digamos, en la acción, a través de cumplir los mandamientos, por ejemplo. Y qué importante que nos lo dice, Padre Jesús Leonardo, porque quiere decir que el que yo me persigne está manifestando algo, y esa manifestación tiene que ser coherente con mis acciones. A ver, nos habla un poco, Padre Pablo, sobre este testimonio de vida que tenemos que dar, porque no todas las religiones se persignan, ¿verdad? Sí, no, nada más, pues, en lo que somos los católicos. Entonces, este signo también, pues, nos está comprometiendo, porque cuando hacemos el persignarnos o el signarnos, que pasamos, por ejemplo, en la parroquia, o que pasamos delante del Santísimo, o que vamos saliendo, ¿verdad?, a lo mejor a nuestras actividades, de nuestra casa, y también, pues, nos antiguamos. Entonces, eso nos está invitando también, porque estamos haciendo un testimonio también para los demás, y no que lo hagamos para que nos vean, pero lo estamos haciendo de corazón, desde un signo que sale, pues, del interior de ese corazón que quiere pertenecer totalmente a Dios, pero también, pues, corremos el riesgo de que aparte de que hagamos el signo, pues, que nuestra vida no tenga esa coherencia, de que digan, ay, mira cómo se persigna, mira cómo lo hace con mucha devoción, pero de repente se encuentra a dos cuadras y empieza a pelearse con una persona, empieza así, y parece que, dice, bueno, pues, no, que estaba haciendo la señal de la cruz, invocando a la Trinidad, recordando a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo, y de repente llega y se empieza a pelear con una persona, de repente empezamos a criticar, a juzgar, y de repente también nuestra propia vida puede ser un antitestimonio, ¿verdad?, que si no estamos, pues, casados por la iglesia, ¿verdad?, que estamos viviendo una unión libre, este, que si mentimos, que si vamos a hacer algo malo y nos persinamos, nos antiguamos, que para que Dios nos ayude a hacer eso malo que no está bien, que mentir, o hacer algo, no robar, o alguna otra cosa, entonces, pues, ese es un antitestimonio, ¿verdad?, estamos usando el mayor de los signos, pero para algo que no es, ¿verdad?, lo que debe de hacerse, o no debe de usarse para eso, entonces, pues, es una contradicción, entonces, cada vez que yo haga el signo, ¿verdad?, pues, signarme, santiguarme, persignarme, pues, que me recuerde también ese compromiso como bautizado, como bautizada, pues, de cumplir los mandamientos, de acercarme a Dios, ¿verdad?, a los sacramentos, si decimos, pues, yo me santiguo, ¿verdad?, me persigno en las mañanas, hago oración, y ya, pero no voy a misa del domingo, no voy con el Santísimo, no voy delante de Dios, no rezo a María, ¿verdad?, en fin, todo eso, pues, lo dejo aparte, yo nada más con eso tengo, entonces, pues, estamos incompletos, ¿verdad?, y no estamos dando ese testimonio, aquello que nos empuja, pues, este signo tan importante que debemos de tener en cuenta. y si lo podemos vivir en diferentes momentos del día, ¿no?, sí, sí, en cada momento, y como somos bien olvidadizos, precisamente el Espíritu Santo nos acuerda, acuérdate que, pues, desde la mañana tú te encomendaste, presinándote, y te, tu camino, pues, se va a ir abriendo en la medida que nosotros lo vamos escuchando, porque de otra manera somos fáciles para distraernos, o sea, nuestra mente siempre va a estar ocupada en algo, y si no la ocupamos viene la ociosidad, entonces, es ahí donde viene ese alto del Espíritu Santo en donde nos hace que no nos vayamos por un rumbo equivocado durante el día, como decía el Padre, me persino y al ratito me estoy peleando cuando más bien te dice, si yo no puedo arreglar este problema con esta persona que se me puso así de pronto grosero, algún problema, voy en este momento a tratar de decir, Señor, ¿qué hago? y Él nos indica, pues déjalo, no le busques, más bien pide por esta persona y que esa persona a lo largo del día pues encontrará también algo en nosotros porque no le seguimos el pleito, pues, porque hay otras cosas que debemos de conservar esa paz y esa paz solamente nos la da Dios por eso es bien importante persinarse porque si no te persinas en la mañana pues entonces nos olvidamos hasta que de Dios existe, ¿no? Sí, y se nos meten muchas cosas y la cabeza trabaja rapidísimo y andamos así como la loca de la casa que dicen, y pues sí, ese compromiso que tenemos fíjense que si nosotros fuéramos a otros planetas imaginariamente y viéramos a un extraterrestre imaginariamente hipotéticamente hablando que hiciera un signo ¿no? el que fuera pues tendríamos curiosidad ¿no? ¿qué quiere decir? ¿qué está declarando con eso? ¿de qué se trata? entonces no es cualquier cosa o sea, declaramos nuestra consagración a Dios nuestra pertenencia a nuestro Señor los católicos somos los que hacemos el signo de la cruz al persignarnos no todas las denominaciones lo hacen somos los católicos que nos distinguimos y este distintivo lleva ese pues ese compromiso de ser coherente con lo que estoy declarando ¿no? que creo en un Padre amoroso en un Hijo Redentor en un Espíritu Santo santificador en una vida eterna es como un pequeño credo ¿no? el que vivimos a la hora de persignarnos ¿cierto o no Padre Pablo? sí, pues que es algo pues muy sencillo ¿verdad? incluso hasta los que a veces no se saben bien el credo no lo recuerdan o no se los han enseñado pues también hacen el signo de la cruz ese sí lo saben es muy fácil ¿verdad? muy sencillo de hacerlo pero sí es un pequeño compendio ¿verdad? por así decirlo de todo lo que del credo de todo lo que pues significa todo lo que estamos haciendo en ese momentito ¿verdad? unos segunditos y todo lo que pues implica también y fíjense como también iniciamos también por ejemplo la Eucaristía iniciamos antiguándonos y terminamos también de la misma manera entonces también cuando el sacerdote nos da la bendición pues es precisamente eso ¿verdad? él dice que el Señor esté con ustedes y con su espíritu entonces ese deseo de que el Señor esté con ustedes que permanezca que todo aquello que hemos vivido en la Eucaristía pues que siga ¿verdad? en la vida entonces y cuando al final lo hacemos ¿verdad? santiguarnos nuevamente recibir la bendición de un ministro pues es algo muy especial es algo muy especial la bendición tiene un poder una fuerza tremenda ¿verdad? pero no tanto por manera mágica sino por lo que está en ese momento ¿verdad? y por los méritos de Jesucristo ¿verdad? me encantan Padre Jesús Leonardo y el Padre Pablo porque de verdad nunca desperdician la oportunidad y quien haya tenido contacto con ellos nunca desperdician la oportunidad de darnos la bendición así sea por teléfono a la pasada de verdad yo los admiro pues porque siempre traen el amor de Dios a nuestras vidas a través de esa bendición que yo he recibido innumerables veces este a través de ustedes gracias gracias y eso nos recuerda pues que que es un gran signo de algo muy valioso que es la salvación que nos llegó por los méritos de nuestro Señor Jesucristo entonces es una muy buena oportunidad para contemplar la pasión así aunque lo hagamos de manera sencilla también nos puede traer a nuestra mente el misterio de la pasión ¿verdad Padre Jesús Leonardo? si el estar sobre todo les voy a platicar como estaba una vez una persona diciendo no pues la bendición de usted padre la bendición de usted y es que no es lo mismo yo puedo bendecir a mis hijos y todo pero el de un sacerdote es muy diferente porque ustedes dicen la bendición de Dios todopoderoso padre hijo o sea es algo muy muy grande entonces es el Dios padre todopoderoso que nos lleva precisamente a lo que me estás preguntando de la pasión de Cristo que está en ese momento en la misa tan unido el hijo cuando vamos a misa está el padre está presente todo el cielo y está el padre el hijo y el espíritu santo el hijo que se está entregando al padre y que solamente el estar en la cruz ese es su alimento constantemente como dice que alimento tiene Jesús pues hacer la voluntad del padre entonces en su pasión es hacer esa voluntad del padre el estar dándose totalmente a los demás muriendo en la cruz y esa potestad que ustedes tienen de darnos la bendición bueno es valiosísima no desperdiciarla y nosotros también por ejemplo los padres tenemos potestad sobre nuestros hijos por eso la bendición de padres a hijos también es tan importante y no debemos desperdiciarla pues muchas inspiraciones tuvimos el día de hoy gracias padre Pablo gracias padre Jesús Leonardo gracias a ustedes por acompañarnos y espero que la próxima vez que se santigüen se signen o se persignen lo hagan de una manera mucho más profunda y mucho más interiorizada en su corazón con más conciencia con más amor y con más ganas de darle gloria a nuestro señor gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión y nos vemos en la próxima emisión Gracias.